Los campechanos pueden estar tranquilos, no habrá incremento al impuesto predial como habían solicitado la mayoría de los municipios. Durante las comparecencias, los alcaldes de Calakmul, Candelaria, Escárcega, Eselchacán y Palizada, confirmaron sus intenciones por incrementar la carga ciudadana a este impuesto. ¿El incremento en los valores catastrales? El 2%. El 1% en catástrofe. Que sea el 2%. Hay un 2% en el incremento al valor catastral. Hemos contemplado el 2% para lo que es el impuesto predial. Sin embargo, este jueves en sesión ordinaria, los diputados dictaminaron las tablas de zonificación catastral en las que rechazaron todo incremento a esta obligación ciudadana con el municipio. La justificación de las comisiones en el Congreso para rechazar este planteamiento fue el panorama económico en el país y el Estado que no permiten este incremento, por lo que la población mantendrá, al menos en esta obligación, la misma carga que el agonizante 2016. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Omar Barrera y Juan Vera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.